Y ya he llegado, mira. Buenos días. Está siendo de día. El primer estanque que me encuentro. La coumasa. Los caballitos aquí pastando. Impresionante, ¿eh? Me acaba de hacer de día. Otros amiguitos como pasto. El segundo. El estanque. Así, uno tras otro. Hasta llegar a un pico de esos que no se parece. Son lagos de origen glacial. Hay una escena. Diez, once. El fin de la época del año. El sol empieza a dominar. Vamos, vamos. Vamos a una gran altura. Guau, impresionante, la montaña no da tregua, eh, madre mía, mira, de ahí vengo, de ahí abajo Mira, un lago, otro lago, los neveros que alimentan los lagos, más lagos, muy guapo, eh, por el momento, tendremos buenas vistas desde arriba, es un día espléndido El techo de los Pirineos Orientales Toca bajar, llevo 2 horas 45 de ruta, toca bajar que no siempre es más fácil, es tan fácil lo más fácil que subir Tendremos que bajar por aquí ¿Vale cómo se da? Manos a la roca Variante de los 12 lagos, vamos a hacerlo Antes he venido por aquí, ahora he ido por allí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! pl- Gracias.